Se presenta la tercera adaptación de la muerte en el Nilo, basada en la novela del mismo nombre de la reina del misterio, Agatha Christie, con su personaje más icónico, el detective belga Hércules Poitro, quien no tendrá descanso, pues en medio de sus vacaciones por el Nilo, tendrá que resolver un misterioso crimen sobre el barco que conduce a los más elegantes invitados, incluyendo a los recién cazados. Será difícil saber quién es el asesino de semejante crimen, pues todos tienen un motivo, celos, traición y pasión desenfrenada. Subirá la temperatura del ya ardiente viaje por el Nilo. La novela de Agatha Christie de 1937 ha cautivado a muchos cinéfilos, pues se ha llevado a la pantalla en tres ocasiones. La primera del film de 1978, dirigida por John Guilherme, contaba con un elenco de primera, como Peter Ustinov, Betty Davis, Mia Farrow, David Niven, Angela Lansbury y Maggie Smith. La película fue aclamada por la crítica y obtuvo una diversidad de reconocimientos, entre ellos el Oscar al Mejor Vestuario, Globo de Oro nominada a Mejor Película Extranjera, premio BAFTA con cuatro nominaciones ganando a Mejor Diseño de Vestuario. En el 2004 se presentó Agatha Christie portray Death of the Nile Television, una película versión para la televisión, donde vemos a una joven Emily Blanc. Esta última serie se puede encontrar en YouTube bajo el mismo nombre, yo me he visto varias y son bastante buenas. Ambas películas presentan la belleza de Egipto y la majestuosidad de los templos bajo un sol ardiente del bajo reino de Egipto. La nueva y usada versión que presenta el director nominado a la Academia este año por su film Belfast, Kenneth Branham, desafía al público con una nueva presentación remontando a los orígenes de Poitreau y cambiando a algunos de los personajes para hacer de esta adaptación más inclusiva. Debo confesar que no tenía mucha fe en Branham, pues después de haber visto el asesinato en el Oriente Express, con un tremendo elenco no me convenció, su sobreactuada representación de Detective Poitreau y su mal acento belga fueron imperdonables. Por fortuna, no fui la única que pensó lo mismo y esta vez Kenneth Branham suaviza su interpretación de Detective para dar más protagonismo a los personajes. La película es muy bella de ver, con un gran presupuesto, un vestuario exquisito, una lujosa ambientación de los años dorados y más elegantes de 1930. La película está presentada en un hermoso formato y cuidado hasta el mínimo detalle, con una cautivante fotografía. Sin embargo, para mi decepción, las tomas de Egipto son recreadas y a diferencia de esos fiel antecedores, se puede observar los míticos e impresionantes templos del alrededor del Nilo, como la ciudad de Luxor, Aswan y Abosembo. La primera parte de la película resulta muy agradable de ver, pero quizás la segunda parte resulta algo densa y hace que el film parezca más largo. Para aquellos que se han leído la novela y saben quién es el asesino, se llevarán más de una sorpresa, porque en esta versión hay más de algún cambio en la novela original. El film cuenta con un elenco cautivador, Gal Gadot, Armie Hammer, Tom Batman, Annette Baining y un irreconocible Russell Brand. Como curiosidad, cualquiera que haya leído La muerte en el Nilo de Agatha Christie recordará que un collar de perlas robado a la heredera Lynette Toilet juega un papel clave en la novela de 1937, la cual gira en torno a una serie de asesinatos a bordo del barco a vapor de Egipcio conocido como The Karnak. Sin embargo, cuando Karen Brahan firmó para adaptar el clásico Hércules Poirot a la pantalla, decidió subir la apuesta en cuanto a las joyas. En el lugar de un delicado collar de perlas, el diseñador del vestuario Paco Delgado adquirió el Fancy Jello Tiffany Diamond de 128.54 kilates. Famoso diamante amarillo que llevó Audrey Hepburn para promocionar Procrest and Tiffany. Para que Gal Lord lo luciera, al interpretar Doily, la piedra tallada en forma de cojín, que normalmente está guardada en una vitrina cerrada con llave en la tienda de flagship de la marca Tiffany en la quinta avenida, sigue siendo uno de los diamantes amarillos más grandes del mundo e incluso 100 años después que fuera descubierto la mina de Kimberley en Sudáfrica. Por razones de seguridad y debido a la naturaleza de la trama, Tiffany & Company nos hizo varias réplicas para la película. Amigos, este estreno, Muerte en el Nilo de Kenneth Brahan, está de estreno en estas semanas. Si te ha gustado mi comentario, ya sabes, regálame ese like, suscríbete a mi canal para que estés al día de todas las novedades y estrenos que van ocurriendo durante estas temporadas. Y dile a tus amigos que aquí está Positiva contándote una vez más de lo mejor que ver en los estrenos de cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!